Antes de comenzar, déjame presentarte esta maravillosa aplicación para ganar dinero gratis. Se llama WAF. Descárgala del Play Store e ingresa este código para recibir tus primeros 30 centavos. Utilízala todos los días para generar dólares. Te lo recomiendo. ¿Sabías que puedes ganar dinero subiendo videos a YouTube? Sí, puedes hacer mucho dinero, incluso vivir de eso. Puedes convertirte en un gran YouTuber y tener un salario mensual desde 1 dólar al mes hasta 50 mil dólares. ¡Habla serio! Hay YouTubers que ganan de 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares por mes. Es el caso de PewDiePie, el YouTuber más grande de todo el mundo. Gana alrededor de 60 mil dólares mensuales. Haciendo qué? Solamente subiendo videos a YouTube y que la gente los vea. Tú también puedes unirte al gran mundo de YouTube y comenzar a ganar dinero. Si quieres aprender cómo, quédate aquí porque vamos a comenzar. Por lo general, todos tenemos una cuenta en Google. Es decir, un correo electrónico en Gmail. Pero si no lo tienes, no hay problema. Puedes crearte uno, ya sea desde tu teléfono móvil o desde la PC. En este caso voy a enseñarte cómo poder hacerlo desde tu computadora, ya que ese es el primer paso. Tener un correo electrónico en Google. Antes de continuar, quiero darte una recomendación. Suscríbete a mi canal para que estés enterado sobre nuevos videos similares a este que yo sé que te van a agradar. Vamos, suscríbete. Ok, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página web de YouTube y aquí vamos a poner donde dice acceder. En este caso vamos a crear una nueva cuenta de Google para poder activar nuestro canal de YouTube. Vamos a entrar aquí y aquí nos pide poner nuestro correo electrónico. Pero como todavía no lo tenemos, entonces vamos a poner aquí más opciones, crear cuenta. Ok, en esta sección vamos a poner nuestro nombre. Por ejemplo, yo pondré, se me ocurre JSON, en el apellido pondré López. Y aquí donde dice correo, le voy a poner donde dice me gustaría tener una nueva dirección de Gmail. Ok, entonces aquí voy a inventarme un nuevo correo que no exista. Por ejemplo, voy a poner jason.lópez.no sé, unos números, se me ocurre eso. Ok, y luego le voy a poner aquí una contraseña. Por ejemplo, voy a poner de contraseña, no sé, mes, mes de mayo. Acá confirmo la contraseña, mes de mayo. Ok, muy bien, donde dice fecha de nacimiento vamos a elegir nuestra fecha. Por ejemplo, yo pondré el primero de enero del año 1950, por ejemplo. Ok, donde dice sexo, ustedes van a elegir el sexo de su preferencia o el que ustedes deseen elegir o lo que sea, no importa. Donde dice número telefónico. Bueno, aquí tiene que estar la banderita de tu país. Ya ok, y aquí van a poner su número telefónico. Aquí ya están los primeros prefijos. Entonces van a poner su número telefónico. En este caso yo voy a poner nueve, no sé, esto es aquí, un número telefónico que me lo acabo de inventar. Ok, y acá voy a poner el correo electrónico de que están utilizando actualmente. Que ya sea de Hotmail, de Yahoo o cualquier otro que no tenga que ver con Gmail. Luego seleccionan el país donde ustedes se encuentren. Por ejemplo, si se encuentra, no sé, se me ocurre Brasil, ponen Brasil y bueno. Y luego ponen siguiente paso. Una vez que tengamos creada nuestra cuenta de Gmail, entonces ya podremos acceder a la página de YouTube. Ahora, el siguiente paso es grabar un video el cual sea atractivo y que llame la atención de la gente. Una vez que hayas grabado tu video, lo hayas editado, súper chévere y ya esté listo para subirlo a YouTube, tienes que hacer lo siguiente. Aquí en la página de YouTube vamos a seleccionar este icono que dice subir video. Y en esta sección vamos a seleccionar el video que ya hayamos hecho, ya lo hayamos editado, lo tengamos listo para subirlo a la plataforma de YouTube. Una vez que hayamos subido el video, podemos modificar los datos. Nos metemos donde dice modificar y aquí podremos modificar tanto el título, la descripción o los tags. Hasta el mes de marzo del año 2017, cualquier persona podía monetizar sus videos. Si tú reciente creabas un canal, al día siguiente ya podías estar generando dinero, pero sucede que YouTube cambió las normas. Bueno, esta cuestión yo ya lo expliqué en un video anterior, el cual te lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo observes. Es por eso que YouTube tomó la decisión de que antes de que un canal comience a monetizar sus videos, debe ser analizado, chequeado, estudiado y llegar a las 10.000 visitas para entonces ahí sí poder empezar a generar dinero. Sí, yo sé que ahora la cuestión es un poquito más complicado que antes. Al momento de recién crear un canal de YouTube y quieres monetizarlo, te va a salir este anuncio. Para que se apruebe todos los canales, deben tener al menos 10.000 visitas. Ese es el único requisito para comenzar a generar dinero. Para eso debes comenzar a subir videos. Debes grabarlos bien, editarlos bien, hacer un contenido entretenido y llegar a muchas personas. Cuantas más personas vean tu video, será mucho más beneficioso para ti. Una vez que subas muchos videos y en la suma de todos ellos te dé un total de 10.000 visitas, entonces ya estás listo para monetizar tus videos. Antes de continuar, quiero darte una recomendación. Suscríbete a mi canal para que estés enterado sobre nuevos videos similares a este que yo sé que te van a agradar. Vamos, suscríbete. Bueno, como ahora sí ya tenemos las 10.000 visualizaciones, entonces nos vamos aquí a la página de YouTube, abrimos aquí en el icono y ponemos donde dice Creator Studio. En esta sección nos vamos donde dice Canal. Aquí nos iremos donde dice Monetización y vamos a seleccionar Habilitar. En esta sección daremos clic donde dice Iniciar. Aceptamos todos los tres términos y ponemos Acepto. El siguiente paso es registrarnos en Google AdSense. Seleccionamos el icono de Iniciar. Luego le damos en Siguiente. En esta sección de aquí, si es que ustedes ya tienen una cuenta de Google AdSense, la cual no esté vinculada con ningún canal de YouTube, entonces pueden seleccionar donde dice Iniciar Sesión para continuar. Pero en caso de que ustedes no tengan una cuenta de Google AdSense, entonces seleccionan Crear Cuenta. Es muy importante decirles que cada canal de YouTube solamente puede estar vinculado con una sola cuenta de Google AdSense. Si tienes dos, tres, cuatro o cinco o más canales, no puedes vincularlos con la misma cuenta de Google AdSense. Debes crear una por cada canal. Si vinculas muchos canales con una misma cuenta de Google AdSense, YouTube te va a eliminar todos los demás canales y se va a quedar con el canal principal. Ok, en esta sección vamos a llenar nuestros nombres. Por ejemplo, yo le voy a poner Jason, en el apellido le voy a poner López. En la dirección de correo electrónico van a poner el correo de su cuenta de YouTube. El mismo correo que ustedes utilizan para acceder al canal de YouTube. Donde dice contraseña, van a elegir una contraseña de seguridad. Pueden poner la misma contraseña del canal de YouTube. Acá la confirman. Luego ponen la fecha, mes y año de nacimiento. El número telefónico. El país al cual ustedes están viviendo. En el cual ustedes residen actualmente. Y luego ponen siguiente paso. Una vez que hayas enviado la solicitud a Google AdSense, entonces te la van a probar en un lapso de 24 horas. Pero mucho ojo, primero debiste haber llegado a las 10.000 visitas. Ok, como ya pasaron las 24 horas, entonces Google AdSense te envía un correo electrónico diciéndote si fue aprobada o rechazada tu solicitud. Por lo general siempre es aceptada. Como ya tenemos habilitada la monetización, entonces ya podemos subir un video. Seleccionamos aquí. Y vamos a buscar un video. Yo seleccionaré este como un ejemplo. Ahora sí comienza a subirse el video. Le voy a poner de título, por ejemplo, nuevo video. Ustedes deben seleccionar un video el cual sea llamativo y tenga un título bastante adecuado. En la descripción también deben poner de qué se trata su video. En la descripción yo por ejemplo le voy a poner letras, números, bla 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 bla, etc. Bueno, ahora sí, en la parte donde dice monetización, entonces tenemos que tener esta función activada y todos estos tres campos también activados para que puedan aparecer anuncios en ese video y que pueda generarte ingresos hacia tu cuenta de Google AdSense. Si no tienes estas opciones activadas, entonces no te va a aparecer ningún anuncio en tus videos, lo cual no generará ningún solo centavo. Si tu video ya está monetizado, entonces te aparecerá este signo del dólar color verde. Eso quiere decir que tu video ya está siendo monetizado y que aparecerán anuncios en ese video. Y eso es todo, ya puedes generar dinero en YouTube. Lo único que tienes que hacer es subir videos constantemente. Te recomiendo que no subas más de un solo video a YouTube, ya que si subes bastantes videos al día, entonces se va a tornar bastante molestoso para tus suscriptores. Eso es todo, recuerda suscribirte a mi canal para que estés enterado sobre nuevos videos similares a este y puedas aprender a generar dinero en Internet. Yo soy Wallace y nos vemos en un próximo video. Si te gustan los videojuegos, entonces suscríbete a Blackbird. El link te lo voy a dejar justo aquí en la descripción de este video. Y si quieres que tu canal aparezca en uno de mis videos, entonces ponte en contacto conmigo a través de redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!